os podéis callar vale, paramos la otra mano la otra mano volver al sitio vale, paramos paramos con tres con tres con tres con tres venga, con tres venga, como vosotros vale vale, paramos ahora columnas columnas con una mano y columnas con la otra mano después vale, primero columnas con una mano ya un lado, otro vale venga ahora la otra mano venga, la otra mano ya de acuerdo paramos 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 paramos